Cosmovisión Real, belleza en grande, en muy femenino, con las candidatas al título de Señorita Antioquia 2017. Con ustedes, Laura Osorio Hoyos, de 21 años, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y saludamos a Laura y le damos con la bienvenida, Laura. Muy contenta de estar aquí. Bueno, muy bienvenida. A mí me tienen entre la espada y la pared, yo a todas las veo espectacular, eso está como muy difícil este año. Laura, ¿cuánto mide? Porque, por Dios, yo no sé, todas altísimas. Mío, 1,75. Ok. Algo que tengo a favor. Sí, que son altas y obviamente tienen piernas largas, por lo menos tú tienes unas piernas larguísimas, un torso largo, entonces te hace mucho más alta. Sí, yo creo que sí me caracterizan más las piernas largas. Laura, dice que eres una mujer sensible, ¿sensible en qué sentido? Sensible como a las emociones, a lo que pasa alrededor, soy alguien que le interesa mucho el bienestar de los demás, entonces a eso me refiero cuando digo que soy muy sensible. Bueno, Laura, el kickboxing lo practicas, hablemos también como de esa parte deportiva tuya. Sí, pues toda la vida he sido deportista, eso sí, pues no como por fijarme tanto en el cuerpo, sino porque me apasiona hacer algo y en este momento, hace ya unos cinco meses, estoy dedicada al kickboxing, me parece algo que uno libera muchas energías, entonces me relajo mucho. Como estudio ingeniería industrial, pues es algo que me exige bastante estudio, entonces hay veces siendo estresarme, pero yo digo no, vamos a entrenar, kickboxing. O sea que el que se la encuentre a usted en la calle y me haga algo que se tenga, porque por lo menos le toca llamar a Heidi para que le ponga la prótesis completa. Tiene algunos mecanismos de defensa. Sí, por lo menos así molesto yo con el profesor, eso sí, pues enséñame bastante que el que se me atravese no respondo. Laura, ¿por qué participar en un concurso como señorita Antioquia? ¿qué te llamó la atención? Pues combinar todo lo que tiene que ver con los números, con la belleza, los tacones y demás. Bueno, creo que con mi carrera veo mucho hacia el futuro, hacia soluciones en problemas, veo soluciones fáciles, entonces aparte de que me recomendaban mucho, me lo insistían, me decían que tan alta, una figura bonita, pues me convencí, me dijeron que tenía las características y sí, estoy aquí luchándola toda, porque es algo nuevo para mí, la verdad, no soy modelo, estaba dedicada casi que de por completo a mi carrera. ¿Nunca te habías montado una pasarela? No, no una pasarela nunca. ¿Y entonces cómo estás con el entrenamiento de la desfilada, de las poses? Tengo tanto el preparador físico como el preparador de pasarela, fogueo periodístico, cultura general, geopolítica, le estoy dando todo mi empeño a ver. Está, pero mejor dicho, preparándose en forma. Súper preparada. Pues Laura, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y lo más importante, disfruta el concurso de Señorita Antioquia. Eso lo tengo súper claro, es una experiencia para vivirla. Te deseamos lo mejor, Laura. Ay, muchísimas gracias. Una mujer hermosa también, aquí a todas les digo lo mismo, pero es que yo qué hago si eso inspiran, son hermosas e inteligentes, me encanta que estén súper bien preparadas. Cosmovisión Real, belleza en grande, en muy femenino, con las candidatas al título de Señorita Antioquia 2017. Cosmovisión Real, belleza en grande, en muy femenino, con las candidatas al título de Señorita Antioquia 2017. ¡Gracias!